Pobre pinche matracona con rifles de cinta, con monstruos blindados Somos hombres no payasos que con la flaquita andamos impactados Que bonita estracatera, allá por la sierra se acochan los rayos Que no quede ni uno vivo, ya que le historiaron el perro andabrado Se activaron las alertas, hay toque de queda, ya se prendió el diablo Que despotiza las tanquetas, vuelan las macetas del pichicontrario Por algo soy el caimán, yo me arrasco verga, quedo comprobado Para tragarme sus almas, yo si no las pienso, los dejo regados